Buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. También, digamos, como muchos de ustedes, como todos, muy conmocionada por lo que ha sucedido en ONCE y ahora precisamente porque han encontrado un chico que hace 48 horas se estaba buscando. Y sobre todo porque efectivamente sabemos que lo que sucedió en ONCE no es casual, y que en ese sentido se imparienta con lo que sucede en las provincias con la media minería porque efectivamente comparte una matriz de corrupción, una matriz de saqueo y una matriz que revía la idea de cuerpos sacrificados. Eso sinceramente creo que son elementos en común que bien vale la pena pensar. Yo quisiera comenzar mi presentación. No sé en realidad cuánto saben ustedes o de qué ganadería. Y como ahora el tema ha cobrado tanta relevancia, uno no sabe muy bien por dónde empezar. Pero quizás hacer una presentación así como en tres momentos, hablar un poco de la presencia de la problemática en América Latina, en segundo lugar hablar del modelo minero, y en tercer lugar hablar de la conflictividad y la cuestión del desarrollo. Digo, en primer lugar, tener en cuenta esto que efectivamente en Argentina, con esa acción tan local que se tiene en los procesos, a veces se descuida el hecho de que efectivamente el modelo minero recorre, este modelo de media minería, se expande, se está expandiendo en toda América Latina. En América Latina hay un término que se ha acuñado desde la literatura crítica, que es la de extractivismo. Se habla de extractivismo para designar esos procesos que tienen que ver con la sobreexplotación de los recursos naturales, denominados bienes comunes, sobreexplotación de recursos naturales cada vez más escasos, porque son agotables, y también para designar aquel proceso que tiene que ver con la expansión de las fronteras de explotación, hacia territorios antes considerados como improductivos. Piensen ustedes en la zona de la Amazonía, que antes era considerada un territorio improductivo, o en las cumbres, en las altas cumbres cordilleradas, a donde antes no podían llegar, digamoslo, las nuevas tecnologías. Este modelo o este estilo de desarrollo extractivista se generaliza hoy en día en América Latina tiene una serie de características que tienen que ver sobre todo con la gran envergadura de los emprendimientos. Se trata de explotación de petróleo, de minería, de soja, también de mega-represas que en general están al servicio de las empresas extractivas, son todos grandes emprendimientos que en ese sentido repercuten muy fuertemente sobre las formas de vida y sobre las economías regionales y los territorios en los cuales se instalan. Es un proceso que está ligado también a la tendencia a la reprimarización de la economía. En toda América Latina hoy en día se está denunciando el hecho de que efectivamente las economías latinoamericanas se están basando cada vez más en las exportaciones de bienes primarios. de bienes primarios o de bienes de consumo que no implican valor agregado y que lo que hacen es reafirmar el lugar que históricamente ha tenido América Latina en la División Internacional del Trabajo que es la de ser exportadora de naturaleza. Esto reenvía, de alguna manera, la historia de América Latina, la extracción de pojo y saqueo de recursos naturales, sobre todo el de la minería, ocupa un lugar fundamental desde Potosí hasta la actualidad. Pero en este nuevo marco, precisamente, podemos afirmar que asistimos como a una nueva fase de acumulación que implica esta división del trabajo territorial e internacional entre los países periféricos que subsidian el consumo de los países más poderosos. En ese sentido, exportando materias primas. Esto hasta la CEPAL, la Comisión Económica de América Latina, que no es precisamente un organismo crítico, ha puesto mucho énfasis en esta tendencia que muestra América Latina a este fenómeno de reprimarización y, por ende, de destrucción también entre los segmentos que tienen que ver con la economía o con la estructura más industrial de diferentes países. Tendencia a la monoproducción o al monocultivo. Miren ustedes el caso de Argentina. Es cierto que lo que más salta a la vista es la tendencia a la monoproducción o al monocultivo de soja. Si uno mira a las provincias pampeanas en el norte, pero si uno mira a las provincias cordilleranas, esas provincias parecen estar condenadas a un destino minero. Hoy en día todavía hay muchos proyectos en exploración y pocos en explotación, pero en Argentina la Argentina es la sexta reserva mundial de minerales en estado de discriminación, con lo cual efectivamente tendría en este nuevo patrón de acumulación y de exportación de materias primas un rol fundamental en relación a la minería. Y la otra cuestión fundamental que tiene que ver con el extractivismo es la conflictividad. Es decir, en toda América Latina hay una nueva cartografía de las luchas que está ligada a la extenuación de conflictos socioambientales vinculados precisamente a este tipo de megaproyectos. La megaminería ocupa un rol fundamental. Hoy, por ejemplo, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros sostiene que hay aproximadamente unos 120 conflictos en toda América Latina que involucran a 150 comunidades. Sobre todo cuando hablamos de megaminería estas afectan en otros países latinoamericanos a comunidades campesinos, indígenas y a pequeñas y medianas localidades. con lo cual la desconexión con los grandes centros urbanos en general es la regla. Pero es a estas poblaciones muy vulnerables a las cuales afecta el modelo de megaminería. ¿Por qué hablamos de modelo de megaminería? Hablamos de modelo de megaminería como la faz más extrema del extractivismo porque este reúne una serie de elementos típicos. Por un lado tiene que ver con la sanción de un marco jurídico que fomentó digamos y le dio grandes ascensiones a la expansión del capital minero en los años 90 con el benemismo acá en Argentina. Pero en realidad en toda América Latina se hizo lo que se denominó un ajuste sectorial por el cual el Banco Mundial intervino directamente modificando códigos mineros y sancionando una legislación que favorecía enormemente a el despiegue de la megaminería. En el caso de Argentina recuerden ustedes además que en 1994 con la modificación de la Constitución los recursos naturales pasan a ser dominio natural de las provincias dominio originario de las provincias y el Estado Nacional se auto excluye de la explotación con lo cual está obligado a concesionar a capitales privados el proceso mismo de explotación de la minería. En los años 90 se sancionó un marco jurídico que hoy en día en numerosos países sobre todo en el nuestro se ha continuado y más bien se ha podríamos decir consolidado. Este modelo garantiza el despojo podríamos decir económico de nuestras riquezas porque estas grandes corporaciones transnacionales están exentas de numerosos impuestos y tasas que otras actividades económicas en Argentina pagan normalmente. Y por último también este no es un modelo solamente de saqueo económico y de devastación institucional sino de depredación ambiental porque la media minería efectivamente genera o está en el origen de procesos de contaminación del agua del aire de la tierra está en el origen también de enfermedades que producen en la población en las cuales se implantan estos proyectos y también originan grandes pasivos ambientales a la hora de retirarse no se olviden ustedes que una explotación minera tiene una media de 15 años aproximadamente y cuando se retira en general esas empresas no se hacen el cargo de los pasivos ambientales que dejan sino que es la población y el Estado el que debe ocuparse de las mismas es decir es un modelo que tiene diferentes aristas y no podríamos reducir la discusión del mismo como se pretende hacer hoy en día en Argentina por ejemplo preguntando si bajo la lumbrera que es el primer emprendimiento que se ha implantado en Argentina en la provincia de Catamarca en 1997 si bajo la lumbrera utiliza si amino o no si contamina o no no es una discusión solamente técnica sino que es una discusión también económica es una discusión social que involucra a las poblaciones y es una discusión política también que compete a toda la sociedad y que tiene que ver también con la concepción que de la democracia tengamos y la concepción también que del desarrollo tengamos cada uno de nosotros en términos individuales pero también en términos de proyecto de país una cuestión también fundamental a tener en cuenta es que hablamos de un tipo de minería esto lo habré oído hablar en diferentes oportunidades pero siempre es bueno aclararlo que la gente que hoy cuestiona la mega minería no se opone a todo tipo de minería sino que se opone a un tipo de minería que efectivamente es la única que aparentemente se puede desarrollar hoy puesto que los minerales no se encuentran más bajo la forma de beta se han agotado y hoy en día están diseminados en la montaña y para ser extraídos estas montañas tienen que ser efectivamente dinamitadas y para poder separar el mineral que nosotros buscamos es necesario aplicar sustancias químicas altamente contaminantes como puede ser el cianuro el mercurio para poder separarla de los otros minerales al menos de dinamitar montañas de utilizar sustancias químicas para poder lixiviar ese mineral se utilizan grandes cantidades de agua y de energía por ejemplo bajo la lumbrera que les decías se ha implantado un catamano en 1997 está autorizada a utilizar 100 millones de litros de agua por vida que es aproximadamente lo que utiliza toda la provincia de Catamarca en el consumo doméstico tengamos en cuenta que efectivamente si consume además estas grandes cantidades de agua en regiones donde el agua es un bien escaso la minería compite en términos de actividad con otras actividades como pueden ser la agricultura y también la ganadería y el tulsa este no es un tema menor y por lo general suele minimizarse a la hora de realizar estudios de impacto ambiental como son los que se presentan en general además una vez que los hechos están consumados entonces este es un modelo que por un lado tiene que ver con la utilización masiva de agua energía sustancias químicas es un modelo de gran envergadura que por ende repercute de manera mucho más importante sobre las propias comunidades y el territorio en el cual se instala es un modelo de minería transnacional también porque efectivamente son solo las grandes transnacionales las que están en condiciones de realizar grandes inversiones de capital para poder llevar a cabo esos emprendimientos ¿no? además tengamos en cuenta el Estado nacional que en Argentina se auto excluye le dije antes de la explotación entonces hay una serie de características que hace que efectivamente este sea un modelo que podríamos considerar más bien de mal desarrollo un modelo nefasto que tiene las características del saqueo y de la depredación en Argentina las resistencias comenzaron hace largo tiempo comenzaron en el año 2003 en Esquel en la provincia de Chubut y tomaron una mayor envergadura a partir del año 2006 es importante subrayar el hecho que gracias a la resistencia y la construcción de redes regionales sobre todo en nueve provincias argentinas se sancionaron leyes que prohíben este tipo de minería con la utilización de alguna sustancia química la primera provincia donde se prohibió la minería y este tipo de minería y donde además se realizó el único plebiscito que le dijo no a la minería con el 81% de los votos fue efectivamente la provincia de Chubut en el año 2003 luego le siguió la provincia de Río Negro en oposición al proyecto de Calcatreo en el sur en la zona de la meseta cerca de Jacobase en el año 2005 y luego a partir del año 2006 comienza un ciclo mayor bajo el efecto Esquel pero también bajo lo que podríamos denominar es el efecto la lumbrera es decir en la medida que las poblaciones van conociendo y obteniendo información acerca de lo que es la mega minería en la medida en que las poblaciones van conociendo cuáles son los efectos que la lumbrera genera también como un mega emprendimiento no solo en la provincia de Catamarca sino en otras provincias las poblaciones se van organizando y van ofreciendo una resistencia cada vez mayor al modelo de la mega minería es por eso que a partir del año 2006 y 2007 tenemos una nueva oleada de leyes provinciales que se orientan a la provisión de la mega minería esa son la provincia de Mendoza donde se dio una gran lucha en todo el año 2006 y 2007 que implicó también la intervención de federaciones de miñateros y hasta la sociedad rural estuvo cortando las rutas bajo la consigna Malveco-Cianuro ¿no? en Mendoza se conoció el primer voto no positivo de Cobos que era en ese entonces gobernador y que vetó la ley que se había sancionado en el Congreso que prohibía la mega minería en el año 2007 pero gracias a la presión de las organizaciones Cobos tuvo que finalmente resignarse y la ley fue sancionada esa tuvo un gran efecto sobre la provincia de La Pampa que también sancionó una ley que prohíbe la mega minería en la provincia de Tucumán en esa misma época también gracias a la acción de ONGs y también de organizaciones de pueblos originarios que denuncian los efectos de la lumbrera y fíjense Tucumán en la sede comercial de la lumbrera el gobernador estaba en contra y también vetó la ley que en el año 2005 se sanciona en contra de la mega minería hasta que en el año 2007 finalmente termina reconociendo que esa ley es una buena ley para los tucumanos fíjense ustedes luego de eso en la provincia de Córdoba de San Luis hubo grandes movilizaciones en todo lo que es el valle de Trascasierras aunque también en toda la zona de Capilla del Monte en Córdoba fue una de las primeras provincias movilizadas ahí se sancionan yo creo que las leyes que prohíben la mega minería más completas en las cuales se enumeran numerosas sustancias típicas que pueden ser utilizadas para la extracción de oro de plata de cobre y otros minerales sin duda Córdoba fue uno de los pocos de resistencia mayor e inspiró insisto inspiró una ley que prohibió no solo la mega minería metalífera sino también la minería de uranio y ahí viene San Luis y en 2007 por supuesto está también la provincia de La Rioja la provincia de La Rioja que hoy aparece en el centro del escenario fue una de las provincias en donde también hubo una gran movilización por parte de sectores que sobre todo estaban instalados en Chilecito y Farmatina aunque también luego se expandió hacia otras localidades ahí es interesante porque en realidad el proceso en el cual se dan esas luchas ambientales se cruza con una crisis interna del peronismo local ustedes vieron que el peronismo es un sistema político en sí mismo alberga el oficialismo y la oposición bueno ahí efectivamente el vicegobernador de Herrera se opuso y denunció al gobernador Massa que fue uno de los que responsables del marco minero de los años 90 de las leyes mineras de los años 90 junto con Gioja a raíz de esa interna peronista Pérez Herrera lo que hace es incorporar ese mandato ambientalista que provenía de las movilizaciones socioambientales para acusar de entreguista al gobierno de Massa y una vez que es destituido Massa y él asume la gobernación no solo sanciona una ley que prohíbe la mega minería sino que llama a una consulta popular sin embargo meses después cuando es avalado por el voto de las urnas deroga la ley antiminera que él mismo había sancionado y nunca llama por supuesto a la consulta o al plebiscito que había propuesto todo esto entre 2007 y 2008 un escándalo que debería haber resonado fuertemente el escenario nacional pero que sin embargo fue totalmente acallado la última provincia en donde se sanciona una ley contra la mega minería es en Tierra del Fuego en Tierra del Fuego a fines del año pasado en 2011 se sanciona una ley también creo yo en ese sentido de las mejores de las más elaboradas porque recoge toda la experiencia de las otras provincias en la lucha y en la sanción precisamente de leyes que van restringiendo este tipo de actividad quiero decirles que este tipo de lucha que hoy se registra en América Latina tienen todas ellas sus sensibilidades en otros países en otros países de América Latina se apela mucho más a la consulta popular al plebiscito sobre todo en aquellos países en donde hay una fuerte composición de población indígena se apela al convenio 169 de la OIT de la Organización Internacional del Trabajo que exige la consulta previa libre e informada de las poblaciones indígenas sobre todo en el caso de proyectos de explotación de recursos naturales que afectan las formas de vida de estas poblaciones sin embargo en casi todos los países sean Ecuador sean Bolivia sean Perú sean México se trata de evitar la convención 169 de la OIT o en todos casos sobre todo se trata de que no sea vinculante la votación de estos plebiscitos o estas consultas ha habido consultas populares plebiscitos en Perú lo ha habido también muy locales en el caso de Guatemala y en el caso de Ecuador hay contextos represivos muy fuertes en relación con el tema de la mega minería sobre todo en Perú y en Ecuador fíjense dos países que presentan en ese sentido un contexto político diferente el Perú es un emblema del neoliberalismo es el primer país en donde se consolidó el modelo de mega minería en donde además la población ni siquiera resistió a la implementación del modelo minero porque hay una tradición de minería a gran escala muy arraigada en ese país y sin embargo ante la repercusión y ante las consecuencias económicas y ambientales de la aplicación de este modelo hoy en día las luchas más fuertes y que más cuestiona el modelo de mega minería lo encontramos en el Perú también es donde encontramos una gran cantidad de comunarios asesinados y judicializados en Ecuador también encontramos una gran resistencia a la mega minería y en Ecuador en ese sentido se parece mucho al caso de la Argentina no solo porque podríamos decir existe un gobierno que podríamos caracterizar de manera muy genérica como progresista sino porque el Ecuador no tiene una tradición de minería a gran escala es un país que tiene una tradición más bien petrolera y en ese sentido hay una gran resistencia a la mega minería el no a la mega minería es claro bueno hoy en día hay unos 200 luchadores sobre todo campesinos indígenas que son criminalizados bajo la figura penana de sabotaje y terrorismo bajo el gobierno de Rafael Correa casi todos ellos son luchadores contra la mega minería es decir que efectivamente tenemos un escenario latinoamericano que más allá de las especificidades es sin duda tiene elementos en común sin embargo el caso de la Argentina es bastante particular porque aquí se han formado sobre todo asambleas que tienen un formato muy abierto en diferentes localidades de la cordillera en la precordillera hay aproximadamente unas 70 asambleas que hoy están nucleadas en la unión de asambleas ciudadanas y combinando una metodología de acción podríamos decir disruptiva la acción directa a través de los bloqueos pero también la acción institucional que ha llevado a la sanción les decía yo de nueve leyes que prohíben la mega minería dos de las cuales fueron derogadas la de la Rioja en 2008 y la de Río Negro en 2011 esto es bastante inédito en América Latina no hay otro país en el cual se ha dado que en estados provinciales se han sancionado leyes que prohíben la mega minería hay un solo país en América Latina que ha prohibido la mega minería y es Costa Rica en Costa Rica se prohibió en el año 2010 pero la ley no es retroactiva siempre hay una trampa como ustedes saben siempre hay una trampa ¿no? la ley no es retroactiva entonces en Costa Rica se está luchando para que nos implementen aquellos proyectos que fueron aprobados antes del 2010 y que hoy amenazan a un país tan biodiverso y tan pequeño como es Costa Rica donde efectivamente dos o tres proyectos impactarían fuertemente en el ecosistema quiero terminar con la cuestión de la discusión sobre trabajo y desarrollo antes de darle la palabra aquí a mis compañeros decía que la conflictividad es algo inherente al modelo de mega minería sin embargo lo que vemos hoy en toda América Latina es que hay un discurso pro minero que sostiene las grandes corporaciones en alianza con los gobiernos provinciales y los gobiernos nacionales un discurso en el cual uno percibe elementos en común desarrollo sustentable minería sustentable acción social empresarial gobernanza y cuando no por supuesto defensa de fuentes de trabajo bueno nosotros hemos escrito por el colectivo Voces en Alerta con una serie de colegas que venimos trabajando hace tiempo sobre la mega minería y que venimos acompañando los procesos de movilización en distintas provincias colegas que provienen de la economía otros son abogados otros son sociólogos como yo en fin de distintas disciplinas hemos escrito este libro que se llama 15 mitos y realidad en la minería transnacional en la Argentina que es un libro que fue escrito al calor de la batalla por la discusión de la ley nacional de protección de los glaciares en el año 2010 cuando efectivamente vimos en acto digamos el discurso pro minero de mano de la CAE la Cámara Argentina de empresarios mineros pero también de gobernadores como Gioja o de otras provincias el secretario de minería y otros funcionarios bueno nosotros nos hemos propuesto en este libro precisamente de desactivar y desmantelar las mentiras que vienen diciéndose acerca de la mega minería y en ese sentido me gustaría apuntar en dos cuestiones y cerrar ahí para después abrir un poco a la discusión dos cuestiones que es necesario subrayar en primer lugar no es verdad que la mega minería genere puestos de trabajo numerosos puestos de trabajo como se quiere hacer creer en todos nuestros países la mega minería es una actividad capital intensiva esto es requiere una gran inversión de capital por la gran envergadura de los proyectos que hoy en día se llevan a cabo pero no exige grandes puestos de trabajo y mucho menos con las nuevas tecnologías puestas en juego más aún en la actualidad la mega minería expulsa cada vez más cada año que pasa expulsa este puesto de trabajo en la Argentina por ejemplo si uno revisa las cifras que da el INDEC el INDEC dice que la actividad minera englobando toda la minería no solo la mega minería metalífera hoy crea aproximadamente 17.000 o 18.000 puestos de trabajo de los cuales se corresponden solamente a la mega minería metalífera esta que estamos cuestionando no el resto de la minería hay solo 7.000 puestos de trabajo sin embargo si ustedes escuchan al secretario de minería Jorge Mayoral ha llegado a decir que la mega minería ha creado ya más de 200 o 300.000 puestos de trabajo eso es absolutamente falso es decir hay una inflación discursiva una inflación estadística de las estadísticas en relación al empleo la lumbrera por ejemplo cuando entró al funcionamiento prometía la creación de 10.000 puestos de trabajo sin embargo la mega minería solo crea puestos de trabajo en la fase de construcción del emprendimiento y en esa fase de construcción del emprendimiento la lumbrera ni siquiera creó esos 10.000 puestos de trabajo sino solo 4.000 hoy en día la lumbrera no tiene más de mil puestos de trabajo directos hay entre total unos 1.800 con los trabajadores contratados es decir por un lado crea pocas fuentes de trabajo crea pocas fuentes de trabajo para la gente del lugar pero sin embargo genera esta ilusión de trabajo permanente que difunden los sectores promineros por otro lado como yo les decía anteriormente este tipo de mega minería repercute muy fuertemente en los territorios y como compite por el agua y la energía con otro tipo de actividades lo que sucede es que desmantela actividades como la agricultura o inclusive perjudica actividades de tipo industrial con lo cual la mega minería se constituye en el eje o en el centro dinamizador de la economía del lugar dinamizador es un vecino porque en realidad lo que se generan son economías de enclave o enclaves de exportación que esto es algo que tiene una larga historia en América Latina cuando hablamos de economías de enclave lo que queremos decir es que se generan espacios socioproductivos dependientes del mercado internacional en términos económicos en términos sociales en términos tecnológicos también y que además ese tipo de actividades no generan encadenamientos endógenos esto es no generan una actividad económica al interior de los territorios o de las regiones en las cuales se instalan todo lo contrario suelen reestructurar completamente la economía del lugar que pasa a depender de estas actividades y por último hay una cuestión que siempre mencionamos y es que en toda América Latina asistimos a un nuevo periodo de violación de los derechos humanos ligado a este tipo de actividades extractivas a ella existen ya una serie de informes de distintas organizaciones independientes acá desde Foco hasta el CERPAJ ya han hecho informes en relación a la situación de derechos humanos que hablan claramente de la violación de derechos ambientales de derechos colectivos de derechos territoriales en relación digamos a la mega minería pero no son solamente estos derechos que uno podría considerar casi de tercera generación como son los derechos ambientales o los derechos colectivos de los pueblos originales en realidad esto repercute sobre los llamados derechos de primera generación porque en gran parte de esas regiones donde los mega emprendimientos se instalan en pese a la resistencia de las poblaciones se tiende precisamente a generar digamos una fuerte criminalización de la protesta social y a un endurecimiento de los escenarios represivos que terminan por limitar las libertades la libertad de expresión y del derecho de peticionar que no es más ni menos que lo que ocurre efectivamente en provincias como Catamarca como La Rioja como San Juan como Salta como Jujuy y otras provincias argentinas donde hoy se instala el modelo minero es decir que es necesario también reflexionar sobre la cuestión misma de lo que está pasando con la democracia y los derechos humanos en un momento y bajo un gobierno que se arroga la identificación como un discurso de los derechos humanos hoy en día a lo que estamos asistiendo es a un nuevo proceso de violación de los derechos humanos y de reacotamiento podríamos decir de lo que se entiende por la democracia bueno yo voy a estar aquí para dar paso a mis compañeros y volveremos con la gente